Había intentado devolver la libreta. En cuanto comprendió que su extraordinario dueño se la había dejado, la cogió y salió corriendo detrás de él, pero ya no lo vio. Se movía a una velocidad sorprendente para ser tan mayor. A lo mejor, en realidad, no quería que lo encontrasen. Era una libreta escolar sencilla, de color verde pálido, como la que Mónica llevaba a la escuela de pequeña para apuntar todos los detalles sobre los deberes. Sus amigas cubrían sus cuadernos con dibujos de corazones, flores y los nombres de los últimos chicos de los que se habían enamorado locamente, pero a Mónica no le gustaba garabatear. Le inspiraba demasiado respeto al buen material de papelería. En la cubierta había cinco palabras grabadas con una preciosa caligrafía inglesa. El proyecto de la autenticidad. En una letra más pequeña, en la esquina inferior, estaba la fecha. Octubre 2018. A lo mejor, pensó Mónica, habría una dirección en la parte de dentro, o por lo menos un nombre para poder devolverla. Aunque físicamente no tuviera nada de especial, irradiaba cierto aire de importancia. Abrió el cuaderno. En la primera página solo había escritos unos pocos párrafos. ¿Conoces bien a las personas que viven cerca de ti? ¿Y ellas a ti? ¿Sabes siquiera cómo se llaman tus vecinos? Si tuvieran un problema o hiciese días que no salieran de casa, ¿te enterarías? Todo el mundo miente sobre su vida. ¿Qué pasaría si en lugar de eso compartieras la verdad? Lo que te define, lo que hace que encaje todo lo demás. Y no por internet, sino con las personas de carne y hueso que te rodean. Tal vez nada. O puede que contar esa historia cambiase tu vida, o la de alguien a quien todavía no hubieras conocido. Eso es lo que quiero averiguar. Continuaba en la página siguiente y Mónica se moría de ganas de seguir leyendo, pero era una de las horas de más faena en la cafetería, y sabía que era crucial no retrasarse si no quería volverse loca. Metió la libreta en el hueco junto a la caja registradora, donde guardaba las cartas y los folletos de diversos proveedores. La leería más tarde, cuando pudiera concentrarse como era debido. Mónica se estiró en el sofá de su piso de encima de la cafetería, con una copa grande de sauvignon blanco en una mano y la libreta abandonada en la otra. Las preguntas que había leído aquella mañana la reconcomían un poco. Le exigían respuestas. Se había pasado todo el día hablando con la gente, sirviéndoles cafés y pasteles, charlando del tiempo y los últimos cotilleos de los famosos. ¿Pero cuándo era la última vez que le había contado a alguien algo sobre ella misma que importara de verdad? Y si se paraba a pensarlo, ¿qué sabía ella de sus clientes, más allá de si les gustaba el café con leche o el té con azúcar? Abrió la libreta por la segunda página. Me llamo Julian Jessop. Tengo 79 años y soy artista. Vivo en los Chelsea Studios, en Fulham Road, desde hace 57 años. Esos son los datos básicos, pero la verdad es esta. Estoy solo. A menudo paso días enteros sin hablar con nadie. A veces, cuando tengo que hablar por lo que sea, porque me llama alguien para ofrecerme un seguro de protección de pagos, por ejemplo, me encuentro con que me sale un graznido porque mi voz se ha hecho un ovillo y ha muerto en mi garganta por falta de cuidado.